7.80 Frecuencia Futbolera, sintiendo la camiseta Cristian Rivera, bienvenido a Viva Deportes, la frecuencia futbolera de Hablemos del partido frente al conjunto en Vigadina Hola, buenos días, ha sido un partido muy bravo, la verdad aguantar con nueve jugadores siempre es complicado pero el equipo mostró la casta, mostró la personalidad que tiene para defender también, entonces eso se vio reflejado en la cancha Al comienzo del partido vimos, de pronto les costó un poquito, sería la amplitud del campo, lo ancho y lo largo para llenar espacios los atacó con propiedad del conjunto de Envigado Sí, claro, pues ellos tenían las necesidades, eran locales, pienso que nos faltó un poquito más de construcción de juego por ciertas partes del partido se nos vio un poco imprecisos, pero ya después empezamos a jugar más y empezamos a jugar mejor Bueno, segundo tiempo para el conjunto local, ¿les dan ustedes el campo y la pelota? Sí, claro, después de la expulsión de Álvaro y Jesús, pienso que ya nos tocó meternos atrás, empezaron a avasallarnos, empezaron a atacar mucho entonces nos tocó aguantar después de la segunda expulsión, eso se vio reflejado, un partido en donde ellos atacan y atacan y nosotros somos los que nos metemos a defender ¿Qué pasó en el primer gol cuando Angulo pretende entregar la pelota, pero el rival también juega y estuvo atento a presionar? Sí, claro, pienso que faltó desmarcarnos más a todos los jugadores para darle una posición de pase y que él pudiera elegir entonces ahí nos equivocamos varios jugadores y pienso que fue eso Bueno, aguantaron los últimos minutos esa vorágine de ataques del conjunto envigadeño se soportó, fíjese que sacaron un valioso punto en calidad de visitante, sobre todo por las circunstancias, con nueve hombres únicamente Sí, claro, eso hay que felicitar al equipo por ese rendimiento que tuvo en la parte defensiva porque aguantar 11 jugadores contra nueve no es nada fácil y el Deportivo Pasto está para grandes cosas esperemos que este punto que salvamos allá en la ciudad de Medellín sea valioso para nosotros y para lo que se viene ¿Va a jugar Copa? Creo que no, van a jugar con Deutu y Yesus como ellos no vieron ahora, pero bueno, esperemos que el domingo también tenga la oportunidad de jugar Háblemos entonces de Cortuloa, que es otro rival que no ha arrancado bien Cortuloa le ha costado la ausencia de Mayor Candelo, de Borja que se ve para Nacional pero sin embargo un equipo a seguir respetando y a ganarle aquí en casa Sí, claro, no, Cortuloa tiene jugadores jóvenes que han ganado experiencia, que han sumado bastante partidos estuvo en la final del año pasado contra Medellín y es un rival de mucho cuidado que hay que saberlo manejar porque tiene muy buen pie, tiene muy buenos jugadores, entonces es eso, tratar de manejarlos y hacer un buen partido acá en casa ¿Poco a poco asimilando lo que es el grupo? Sí, claro, poco a poco me voy metiendo mal, me están dando mucho la oportunidad, espero seguir aprovechándola dando lo mejor de mí y dando mucho de qué hablar Me contaban que en Barranquilla le fue muy bien en la Copa hace ocho días, por eso la confianza para la Liga Sí, claro, pienso que ha sido uno de los mejores partidos a nivel profesional para mí donde tengo mucho la posesión del balón, donde hago muy buena entrega de la pelota entonces pienso que eso me va llenando de confianza para seguir demostrando cada partido Claro, reportando bastante al grupo, ese dinamismo suyo, esa inteligencia de juego es fundamental para que el equipo siga creciendo Sí, claro, en pro del equipo siempre dando lo mejor de mí para que Deportivo Pasto salga de esa zona de descenso y se meta entre los ocho porque la verdad hay muy buen grupo, hay muy buenos jugadores y eso tiene que ir para adelante Fíjese que poco a poco van sacando ventaja, ya tienen 11 puntos frente a Cortuloa y tienen 8 frente al conjunto de Fortaleza Fortaleza y Boyacá Chico, hay poquito a poquito nos lo vamos viendo, los obligamos ya que sean los dos equipos que puedan estar ahí peleando el descenso y nosotros nos vamos alejando de esa tabla tenemos que ir a coger a Bucaramanga y a Jaguares que no están tan lejos Claro, ¿cambiarían los objetivos Cristian? permanencia sí, pero de pronto pensar un poquito más arriba y clasificar a la siguiente fase Sí, claro, yo pienso que tanto en Copa como en Liga Águilas se pueden hacer dos campañas muy buenas ganando mañana sería un paso a segunda o tercera ronda de Copa y ganando el fin de semana también sería un avance muy importante para estar ahí casi peleando estar entre los ocho Cristian, felicitaciones por el trabajo, esperemos que continúe a por ese sendero aportando su capacidad y su talento al conjunto de Portivo Pasto Muchas gracias a ustedes por la confianza y por estar pendientes 780 Frecuencia Futbolera